¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style & Love. Y en esta ocasión vamos a tener un maquillaje en tonalidades azules, celebrando que Phantom ha dado a conocer el color del año, que va a ser el Classic Blue, que será este tono, el tono del año o el que se basará la mayoría de los estándares de belleza, moda y todo lo que es interiores, decoración, todo eso. Se basarán en esos colores que Phantom da a conocer y pues el principal este año es el Classic Blue. Así que comencemos. ¿Cómo están? Quiero invitarlas a que después de ver el videito de mi amiga Gaby se pasen un ratito por mi canal, que les estoy dejando esta idea de maquillaje en tono azul. Espero y les guste y las espero por allá. ¡Bye! Y bueno chicas, este maquillaje será súper sencillo. Comencé hidratando mi piel y estaré usando este primer de ELF. Solamente en el área de mis mejillas y parte de la nariz, que es donde tengo más puntos extendidos y más poritos abiertos. Estaré usando esta paleta de BH Cosmetics con el tono coralito. Voy a estar mezclando esos dos corales que les mostré chicas y lo voy a poner en el tono de transición. Todo, todo en esa área porque va a ser nuestra transición. De ahí voy a estar usando estos dos colores de la paleta de Ducolor y los voy a estar mezclando porque prácticamente ya saben que mi fuerte no son los azules. Pero como es el color del año, pues no me podía quedar sin dejarles este tutorial en tonalidades azules. Así que va a ser un maquillaje muy sencillo pero fácil de llevar. Espero que les guste. Este azul, voy a poner ese azul oscuro de la paleta de BH Cosmetics. Que prácticamente no se nota mucho la diferencia. Solo va a ser a un poquito de intensidad no tan marcada. De ahí voy a estar limpiando el área de abajo y aplicaré después un poquito de glitters y de la paleta de Beauty Creations. Esta paleta está hermosa, la verdad no he hecho en sí una reseña porque pues no puedo hacer un maquillaje con solo brillos. Pero esta es la oportunidad de que vean que bonitos quedan estos glitters. Son muy fáciles de manejar, ya traen el pegamento incluido y prácticamente los depositas así con tu dedito y quedan maravillosos. Me encantó esta paleta, la compré ahora que estuvieron las ofertas del Viernes Negro. Y me encantó la idea de haber comprado la paleta porque tenía un súper descuentazo, chicas. Después seguiré aplicando una linecita en negro. Un delineado pues sí muy largo para hacerlo como más llamativo este maquillaje y que no se vea tan tan sencillo. De ahí voy a continuar con mi piel y estaré utilizando una base que me gustó muchísimo la combinación porque es la primera vez que la usaba. Es la base de NYX con la de L.A. Gear. Me gustó la combinación porque la de NYX es muy ligera y la de L.A. Gear venía en un tono más anaranjado y más pesada. Y al combinarlas como que hicieron la mezcla perfecta. Me encantó el resultado y la verdad que ya la he vuelto a utilizar y me ha encantado el resultado que da. Me dura todo el día, tiene un efecto súper bonito en la piel. La verdad que un día es para esta combinación de locura de base. A partir de ahí voy a estar sellando con el polvo de Clean Color. Y apliqué un poquitito de este corrector de Maybelline que ya prácticamente se terminó. Es la última vez que lo utilizo. Y esto fue porque ya saben que con las tonalidades azules cualquier manchoncito se ve y se ve bastante. Entonces por eso decidí corregir un poquito más esa área. Y estoy corrigiendo y contorneando mi nariz. Y esto lo estoy haciendo con la pomada de Anastasia con la de la ceja. Y se ve súper bien, me gustó el resultado. Ahora sí sello con el polvo de Clean Color que me ha gustado bastante el resultado. Sella pero no deja blanco ni nada. Sella muy ligero. De ahí me voy a aplicar el contorno y un poquito de rubor para dar un poquito más de color a la piel. Estos contornos y rubor de la paleta de Ducolor me ha gustado muchísimo. Para terminar tengo estas dos de LA Colors y voy a elegir un solo color porque el otro, este color voy a estarlo metiendo a la cajita de los sorteos. Que pues voy a ir juntando mes con mes para sortearles algo chicas. Y pues de cosita en cosita se va llenando. Me gustó mucho el resultado de este labial con delineador. No queda totalmente seco. Sí transfiere pero deja un mate muy bonito. Que me encantó el resultado. Y pues ahí solo faltaría decirles el tono pero la verdad es que no venía como en ningún tono. Parece un nude. Y el otro pues es un tono más como tinto o burgundy. Que se vería muy bien para todo tipo de pieles. Así que ese se los estaré sorteando chicas. Ya por último estaré aplicando un poquito de iluminador de ese como blanco hielo que trae el de Ducolor. Que pensaba que no me gustaría pero la verdad es que se ve súper hermoso. Y para terminar he descubierto que se me acabaron los finalizadores. Así que estuve aplicando esta aguita de Evian. Que es nada más para hidratarlos. Y este fue el resultado. Este maquillaje súper azul para celebrar el color del año 2020. Y si es así no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Y seguirme en todas, todas mis redes sociales. Recuerda que voy a estar haciendo muchos, muchos videitos para ti durante este año. Así que no dejes de suscribirte y nos vemos en un siguiente videito. Bye, bye.